¡Darín! ¡Uy! ¡Ayudarte! ¡Sí, papá! ¡Básamela! ¡Uy! ¡Se está acercando! ¡Vámonos! ¡Básamela! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Bájalo! ¡Un Ladyfish! ¡Vámonos! ¡Dételo! ¡Ey! ¡Chicos! ¡Un Ladyfish! ¡Un Ladyfish! ¡Wamos a soltarlo! ¡Venga! ¡Pásame pra acá! ¡Darende talentj tollen! ¡Un Ladyfish! ¡Nos tenemos Lagos! ¡Uy! ¡No! ¡Hey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ladyfish! ¡olorante! ¡Este es bueno para la- ¡Ladyfish! ¡¿Puedes ir a Ladyfish?! ¡No! ¡Jejeje! ¡Jij jeje! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje!